La Llama Llama, rojo piyama, por Ana Dudny. La Llama Llama, rojo piyama, lee un cuento aquí en la cama. Un beso tierno le da mamá, y muy despacio, mamá se va. La Llama Llama despierta está, se siente sola, sin su mamá. Quiere un poco de beber, mamá tiene algo que hacer. La Llama Llama, rojo piyama, a su mamá llama y llama. Mamá dice, espera un poquito. Bebe Llama, canta bajito. La Llama Llama, rojo piyama, espera a mamá sentada en la cama. Mamá se tarda en llegar. Bebe se empieza a inquietar. La Llama Llama, rojo piyama, dime bajito desde la cama. El teléfono sueña. Mamá va a contestar. Entonces, Bebe Llama empieza a yuriquear. La Llama Llama, rojo piyama, escucha atenta desde la cama. Y ahora, ¿qué hace mamá? Bebe llame y hace buah. La Llama Llama, rojo piyama, grita bien alto desde la cama. Bebe Llama, patea y patelea. Pega gritos, salta y brincotea. La Llama Llama, en la oscuridad, rojo piyama, mamá no está. Está arropada. No se ha dormido. ¿Será que acaso mamá se ha ido? La Llama Llama, rojo piyama, llora y llora desde la cama. ¿Vendrá acaso su mamá? Mamá Llama, ven acá. Bebe Llama, qué malcriada. A veces mamá está muy ocupada. Deja de gritar inmediatamente y por favor, sea más paciente. ¿Acaso no sabes mi pequeña Llama, cuánto, cuánto mamá te ama? Mamá está contigo, siempre será así, aun si mamá no está junto a ti. La Llama Llama, rojo piyama, recibe besos de mamá Llama. Qué suave almohada, qué rica cama. Y al fin se duerme la Llama Llama.